Y precisamente para actualizarnos esta información, nos comunicamos de inmediato con Mario Tumín hasta Retaluleu. Mario, muy buenas tardes, adelante. Gracias, Feli. Efectivamente queremos comentarles de que las autoridades de la Policía Nacional Civil en el caso de la línea antinarcótica de la ciudad capital se arribaron desde tempranas horas, del cual es el motivo a llamar una residencia, la cual se ubica en los refieres del bosque, zona número 6 del departamento de Retaluleu. Mucha diligencia continúa en proceso ya que se están buscando de parte de los elementos de la línea antinarcótica y el Ministerio Público evidencias para poder así continuar con estas acciones. Ya que, pues, según estas acciones se tiene entendido, se están realizando para poder desarticular estructuras que se dedican al narcotráfico. Esperan en esta jurisdicción de la costa sur, según se ha podido establecer. Queremos comentarles de que, según información de las autoridades, se tiene ya la captura de una persona, la cual, pues, fue localizada en esta residencia de la zona número 6 del departamento de Retaluleu. La información que se tiene, pues, es que la persona capturada en esta jurisdicción corresponde al nombre de Martedonio Alberto Quiñones de León, alias El Mono, a quien se le encontró armas de fuego y otras evidencias que van a ser embaladas de parte del Ministerio Público y las autoridades de la línea antinarcótica. Esta persona, pues, se encuentra aún en el interior de esta lujosa residencia, la cual se ubica en la zona antes descrita. Los elementos todavía continúan trabajando porque, según ellos, hay bastante evidencia en ese sector. Esta es la información que tenemos del departamento de Retaluleu. Gracias, Mario, por brindarnos esta información. Estaremos al pendiente de más detalles para poderlos trasladar a partir de las 10 de la noche.